¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque, bueno, quedamos medio dolidos todos, ¿no?, con las palabras de Cristina acerca de los movimientos sociales. Quería saber qué es para vos una organización social. Y, bueno, nosotros, por el tema de la organización social es donde nos acoplamos con el tema de los potenciar trabajos. Hicimos comunidades productivas acá en Las Riojas, donde hacemos también comunitarios, donde trabajamos con merenderos, comedores, planificación y capacitamos también a la gente. Vos, no sé si escuchaste, estuvimos escuchando recién a un audio de la Nata, imaginate, ¿no? Pero, ¿qué hablaba de que las organizaciones sociales eran como un loteo de pobres y que humillaban a la gente humilde? ¿Sí? ¿Vos pensás que esto es así? No, no, totalmente, no, no, todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, aquí en Las Riojas, que, o sea, no hay muchas oportunidades como esto, que de pronto les llevo a los vecinos. Ellos tuvieron la oportunidad de salir de sus viviendas, de incorporarse a un equipo de trabajo, de dignificarse, digamos. Porque ellos producen y ellos, por el suelo que se les paga, ellos lo trabajan. Tenemos muchos jóvenes que estaban en una situación bastante complicada, como de consumo y esas cosas. Y bueno, nosotros incorporamos al Potencia del Trabajo y ellos después se capacitaron como barberos y hoy por hoy están capacitando en los barrios a otros jóvenes como ellos. También tenemos equipos de jóvenes en las bloqueras donde ellos no tenían una oportunidad y, bueno, por medio del Potencia del Trabajo, hoy vienen, cumplen sus horas, se hicieron de un equipo de trabajo donde ellos se sienten dignificados y se sienten parte de algo. Decime, Roxy, esto que vos decís, que se sienten parte de algo, que se sienten dignificados. ¿La organización social contiene a los jóvenes, contiene a la gente y la organiza? Sí, 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 sí. Nosotros trabajamos todos como un gran equipo, como una gran familia donde ellos encuentran su lugar, su espacio acá. Tenemos donde ellos pueden hacer bandas de música, tienen para capacitarse. ¿Y ahí llega el Estado Nacional o el Estado Provincial a los lugares donde llega la orga social? Nosotros ayer justamente tuvimos una reunión con los compañeros donde opinábamos eso, que si quizás los Potenciar se hubieran dado a alguna institución, no hubiese sido tanta la oportunidad de que los chicos de Valle llegaran a tenerlo al Potenciar. ¿En las reuniones que ustedes hacen? ¿Quiénes participan? ¿Ustedes tienen organizadas mesas de trabajo? ¿Cómo están organizados en la provincia? Sí, nosotros organizamos mesas de trabajo con los coordinadores y también siempre todo se consulta con todos los chicos, con todos los compañeros. Con todos los compañeros armamos, opinamos, preguntamos y en su mayoría todo, porque por ahí en las provincias hay 60, 70 planes como ser programas que salen y la mayoría de la gente no se entera de esos programas, entonces no tienen la oportunidad de inscribirse y poder ser beneficiarios de un programa. Y nosotros por medio de la organización social, que somos los que hacemos el territorio, los que vamos al valle, los que vamos a la villa, los que estamos con la gente, yo creo que por ese medio fue donde ellos pudieron tener la oportunidad de adquirir un programa. Y tengo una pregunta, vos participás en la orga de los plenarios nacionales, ¿no es cierto, Roxy? Sí. Este último tiempo que se han hecho vía Zoom, bueno, es una gran herramienta, porque en realidad la pandemia nos dejó esa herramienta como para poder reunirnos sin viajar tantas distancias, antes los plenarios presenciales eran muy costosos y, bueno, y hacía que la gente se tuviera que ir de su provincia muchos días para poder venir a Buenos Aires y volver, y no se podían hacer tan seguido. Hoy en los plenarios nacionales, ¿vos te sentís que vos podés participar y sos escuchada? Sí, sí, es como que tenemos más oportunidades de poder hablar, de poder compartir, de poder opinar y también de enriquecernos con la experiencia de los otros compañeros. Sí, sí. Seguro. No, porque viste que algunos creen que la orga social es dirigida en forma vertical, viste, que el de arriba dice lo que hay que hacer y que todo el mundo tiene que ir arreado como ganado, a una marcha, a esto, a lo otro. ¿Las decisiones dentro de la orga se consensúan? Eso que dicen que vamos verticalmente, no, no es así porque nosotros aquí en la provincia no hemos participado de marchas, pero nosotros igual seguimos trabajando y seguimos con todas las actividades. Nosotros nunca salimos a hacer como piquete y esas cosas, por eso no es verdad eso que dicen que todas las organizaciones lo hacen, porque no es así. Bueno, no, obviamente, obviamente. Parece, pero viste que hay como una creencia popular que es que las organizaciones sociales se manejan de esa manera, ¿no? Y que llevan a la gente a marcha, los obligan a subir a micros y que nosotros, o sea, conociéndolo de adentro, sabemos que en nuestra orga todos somos protagonistas, todos somos la FTB miles. No es un ordenamiento vertical donde se manda y se baja la directiva de, sino que participamos en la toma de decisiones también a través de los plenarios. Y eso es muy importante, no sé si hay muchas orgas que lo hagan de esta manera, ¿no? Sí, yo creo que no hay muchas orgas que hagan de esta manera. Yo en una publicación una vez puse que nosotros siempre agradecíamos a Luis porque él nos da nuestro espacio y nos respeta la decisión, estemos de acuerdo con él o no. Siempre nos da la oportunidad de expresarnos libremente y de trabajar libremente, porque nunca nos dice esto, hay que hacerlo o esto, no, no. Nosotros tenemos decisión propia y opinión propia, estemos de acuerdo con él o no. Él nos respeta y nos da la libertad de trabajar de esta manera que lo hacemos. Seguro, seguro. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no?, a dónde estamos apuntando con el programa de hoy, que tiene que ver con esto de aclarar un poco el panorama a muchos que creen que esto es como dicen algunos medios, que las organizaciones sociales, como dijo la Nata en el audio que escuchamos, es un loteo de pobres, muy lejos hasta la FTV, miles de esto, y bueno, eso es lo que quería yo reflejar en este programa y en el anterior, mostrar el trabajo que cada compañero tiene en su lugar, en su provincia, después vamos a empezar con la provincia de Buenos Aires, con los referentes de cada distrito, como para mostrar qué es lo que se está haciendo y qué es realmente una organización social, ¿no es cierto?, cuál es la estructura, cómo se maneja, a dónde llega, que el Estado no llega, ¿sí?, y todas estas cosas que la gente, por ahí lo malinterpreta, cree otra cosa, tiene otra creencia con respecto a esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es una oportunidad, la verdad es que las organizaciones sociales son una oportunidad para la gente, como ya le dije, que por ahí cuando se hace institucionalmente no llega, y sí nosotros tenemos la oportunidad de estar en el territorio y poder saber cuál es la necesidad del vecino y del compañero y poder acercarle a una solución. Perfecto, Roxy, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, realmente fuiste muy clara y nos mostraste, nos llevaste a patear un poco La Rioja, ¿sí?, provincia que yo adoro, me encanta, me llevó mi papá de chica a conocer La Rioja, y amé La Rioja, ¿sí?, es un paisaje precioso, es muy linda provincia. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande, sí, dime. Acá tengo otra compañera que quiere saludarlo. A ver, presentate compañera. Roxana Samire. Hola Roxana, ¿cómo estás? Toda Roxana, somos todas iguales acá. Sí, sí. Contame, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien. Yo estoy encargada de un tallo sextil, así que trabajando acá con la chica, ahora en este momento. ¿Qué están haciendo? Hoy estamos haciendo manteles, armadones y cortinas. Bien, muy bien, muy bien. Y contame, ¿vos cobras un plan? Sí, sí, yo con el social trabaja. Me llego, ya tengo 42 años, la primera vez que puedo pertenecer a un grupo que yo siempre les llamo acá a las chicas. Siempre fui a más de casa o por ahí vendedora ambulante. Y bueno, me tocó pertenecer, me dieron la oportunidad de pertenecer a un equipo de trabajo. Así que de grande aprendiendo a estar en un grupo. ¿Y cómo te sentís? Pero excelente, excelente. Porque ya paso mi etapa de madre y como siempre fui a más de casa, crié a los chicos y ahora trabajar fuera de casa, ayudar a aportar. No sé, me siento muy, 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 muy feliz, muy cómoda acompañándola, ayudando a mis compañeras también, a las más jóvenes a capacitarse, lo que es el taller de costura. Así que me siento muy cómoda y muy agradecido, digamos, por la forma en que pude llegar yo a pertenecer a un grupo, a un equipo de trabajo. Porque si no, yo creo que si no fuese que lo manejaran las organizaciones sociales, yo creo que nunca llega. Es muy difícil que llegue para la gente que está más lejos, que no tiene por ahí un conocido, o alguien ahí en las otras partes, si fuese dado en otra situación. Te agradecemos mucho, Roxana, porque es un testimonio muy, muy valioso el que acabas de dar, ¿sí? Porque estamos tratando de mostrar cuál es el rol de una organización social y qué mejor explicado que por vos que estás perteneciendo a la ORGA y que, bueno, te dio esta oportunidad de poder trabajar junto a otras compañeras, ¿sí? Así que te mandamos de acá un beso muy grande, un beso grande a Roxy también. Y, bueno, me alegra muchísimo poder escucharlas por este medio. Y, bueno, después les vamos a mandar el audio para que lo puedan compartir con el resto de los compañeros, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ambas. Pasaron Roxy Sánchez y Roxana Ramírez por Pateando Barrios desde La Rioja, contándonos cómo es la FTB, miles allá en la provincia de La Rioja, y todo el trabajo que están haciendo, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias!